Y esta es la historia de mi vida, fui criado en un seminario parroquial de Chía, mi padre nunca lo conocí, mi madre asesinada por razones que nunca encontré, tal vez por despropiación terrenal, tal vez por activismo político, lo cierto es que a mis 12 años ya era huérfano. El padre Gustavo se aprovechó de mí, crecí junto a él, yo mismo lo maté. Estuve en la cárcel, allí aprendí mucho sobre el verdadero significado de una institución, estrategia, dificultad, se aprende viviendo y se vive aprendiendo. Estuve en la cárcel Gracias por ver el video.